Los Astros de Houston habían identificado al primera base Anthony Rizzo como prioridad en la agencia libre y anhelaban que este sea el reemplazo de Gurriel en la primera almohadilla. Los Yankees al enterarse de esto han atacado y lograron pactar con él por dos temporadas y unos 34 millones. El acuerdo tiene una opción del equipo para un tercer año y 17 millones con una compensación de 6 millones. Originalmente Rizzo fue cambiado a los Yankees por los cachorros en la fecha límite de cambios del 2021 y luego firmó un pacto por dos años y 32 millones en el receso de campaña pasado. El contrato incluía una cláusula para salirse del mismo que ejerció recientemente el inicialista, convirtiéndose en uno de los agentes libres más deseados del mercado. Los Yankees le habían extendido la oferta calificada valorada en 19.6 millones por un año, pero Rizzo optó por rechazarla. En 2022 bateó apenas para 224, pero igual un tope personal con sus 32 honrones. Además, tuvo OPS más de 131, ubicándose entre los 30 mejores bateadores calificados del béisbol.